me habrán plantado amigos hoy llegué muy temprano tengo la mala costumbre de llegar temprano a todos lados pero no es tan temprano nada más son diez minutos antes es muy temprano es mucho puntualidad en lo que esperamos le pondré diálogo a las personas por ejemplo este señor está diablos que podría pedir de desayunar hoy soy un pajarito que pepena soy un pajarito que busca comida mírenme ser un pajarito qué bonito soy siento que el chico que vaya a caminar con actitud de hoja soy tan guapo todos me admiran todos me ven soy tan sexy no dañen a las plantas espero no estarlas dañando con mi presencia ok pues yo creo que voy a esperar diez minutos diez minutos es un tiempo prudente para esperar cuando estás esperando a alguien esperando o más ayuda oigan quiero decir que es tan temprano para mí y veo a todas estas personas ya bañadas listas arregladas viviendo su vida con normalidad cuando a mí me cuesta un huevo ponerme de la cama que envidia a ser normal pues amigos ya llevo diez minutos esperando pero todavía no ha llegado mi cita pero tengo una rocker aquí que me vio y se acercó a saludarme hola cómo estás cómo te llamas fernanda o sea ya nos abrazamos nos emocionamos y todo y te pregunté tu nombre que grosero soy y tú que aquí aquí haces aquí también estás esperando a tu novio ok ya se tardó llegaste temprano bueno yo también llegué temprano pero también ya se tardaron que vamos a llorar pues acabo de decidir amigos si nos plantan a los dos nosotros vamos a tener una cita así que no va a ser un día perdido vea bueno tú tienes miedo que el note que te plante en el día de hoy aunque entonces se cancela no haber cita conmigo ya llegó mi cita ya llegó mi cita no manches te ves y te ves increíble what the fuck con tu preciosora el día de hoy te voy a ir a dar clase vamos y me vas a acompañar claro pero espera hace mucho no me subo al metrobús tengo miedo yo traigo tarjeta yo también pero hace mucho no me subo y tengo miedo me cuidas si yo te voy a cuidar perfecto vamos vamos ayuda mira estás bien chiquita y yo estoy gigante cuánto mides cuánto mides yo un 80 amigos no mamen que tengo como 200 mil 800 años que no vengo a la glorieta de insurgentes el pasillo que huele a pipi el pasillo que huele a pipi se me hace que si es de ese porque huele a pipi dios y pilandia oigan este la última vez que viene aquí todos serán emos como yo tú eras emos nunca fuiste emos reggaetonera reggaetonera perreo hasta hasta miren huele horrendo a mi abos huele horrendo a mi abos me abos chico me abos chico 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 un chico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal mi altura? Sí, estás muy bien. Oigan, a ver, me voy a maquillar. Todavía no sabemos cómo, obviamente, te vas a hacer un maquillaje darks, muy darks. ¿Y qué me vas a hacer? Platícame. Pues vamos a hacerte un degradado de negro a rojo. Y vamos a dejarte la piel súper delatadísima y vamos a agregar, yo creo, un pequeño tatuaje, no sé. Me encanta. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal mi clase, Rocco? 20 estrellas. Ajá. 40 estrellas. Sí, está bien padre, ¿no? Increíble, muy bien, ¿eh? Estaba diciendo que me encanta cómo explicas, me encanta cómo dices las cosas. Lo dices muy bien todo. Sí. Y las niñas, es que tienen mucho miedo, pero aún así lo hacen poca madre. Muy cabrón, muy cabrón y talentoso. Es por la técnica. Sí. Amigos, vamos a comer. Pero como estamos en dieta porque queremos perder muchos kilos. Keto, keto. Estamos haciendo la keto. Que todo me como. Y vamos a comer deliciosa carnita con quesito. O sea, la keto básicamente se trata de no comer carbohidratos. Pura proteína. Mejor diles lo que sí puedes comer. Bueno, pura carne. Pura proteína y grasas. Carne y grasas, ya. Y grasas. Es lo único. Siempre digo, todo lo que camine, se arrastre, huele a gatas. Lo que puedes comer. Estamos muy felices y pasándola muy cool en nuestra primer cita juntos. Íbamos a ir al chupo. Pero no nos va a dar tiempo. Ajá, no nos iba a dar tiempo, entonces dijimos, bueno, ahorita aquí y ya al siguiente nos vamos al chupo. Va. En nuestra segunda cita. Quedamos ya de una vez. Sí. Pactado. Va. Siguiente vlog en el chupo. ¿Qué tal está tu alambre? Oye, oye. Te voy a... Ah, no, espera. Déjame decir un tapo. Te voy a preguntar algo que igual me preguntan a mí mucho. Ok. ¿No extrañas un pan? ¡Claro! ¡Y tortilla! Comer esto en taquito... Exacto. Sí, sí se extraña un pan. ¿Qué pan de dulce extrañas más? Hay unos que es como mitad concha que está rodeada de algo durito. Ajá, ajá. No sé cómo se llama, ojo de buey creo. Ojo de pancha, ¿no? Ese, ¿no? Ese es mi favorito. Me encantaba quitarle lo... Un giote. ¿Y tú sabes qué extraño? La oreja. No manches, me mama la oreja. ¿Te gustan suavecitas o crujientes? Crujientes y con mucha azúcar. Mis suavecitas. Ah, sí, también, ¿eh? No les hago el feo. O sea, realmente si tienen suave y crujiente es lo mejor. Mmm, estoy comiendo un pan, estoy comiendo un pan. Mmm, qué rico pan. ¡Au! Ya terminamos de comer y ahora la preciosa... La preciosa Vale va a dar su segunda clase, que es de... Automaquillaje y delineado de pestañas. Muy bien, con estas preciosas que están aquí. ¡Qué emoción! ¿Están emocionadas? Sí. ¿Por qué están aquí? ¿Acaso se maquillan muy mal? Demasiado. ¿Quieres ver? Bueno, no creo que maquillen tan mal como yo, pero esta clase les va a encantar. ¿Me van a dejar grabarlas? Claro. Ok. Ya nos estás grabando. ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! Ay, bebés, espérense, que no nada más mis alumnas se divirtieron. Miren las fotitos tan hermosas que nos tomamos. Y si quieren verlas todas, vayan a Instagram. Ahí nos esperamos. ¡Ah! No van a soportar. Bueno, amigos, ya terminó el día. Y aprovechamos para venir a Zona Rosa. Voy a traer a tomar a Rocco. Dice, no sé si acceda. Un poquito, yo creo que sí, lo voy a convencer. No sé si acceda, dije. Pero bueno, vamos, estamos... Voy a convencer, dije. La madre. Vamos a estar aquí un ratito, amigos. Y, este, pues ya después nos vamos. ¿Vea? Nos despedimos. En fin, que vivimos muy cerca. No les digas. ¡Te voy a quedar en su casa! ¡Saben que yo no tomo, no me gusta el alcohol! Pero la señorita ama el alcohol. Soy una borracha, pero buena muchacha. Y sí, te estoy juzgando, mírame. Además, vengo con él, me va a cuidar. Sí, ay, obvio, claro. Pero para cuidarte mejor necesito no tomar. Entonces, yo te voy a tomar. Una. Ya se me soplas en la nariz. Ok. Y ya con eso es, cuenta como haber tomado. Ok. Pero bueno, amigos, ya nos vamos. Y tal vez hagamos pijamada. Sí, nos ven en el siguiente vlog en el Chopo. ¡Los fucking amo! ¡Di bye! ¡Bye!